Bueno, regresamos. 3317-400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos a una entrevista muy importante. Hoy nos visitan de Bosque Urbano de Extra, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Está con nosotros la licenciada Aurora Hernández, de Bosque Urbano de Extra, presente con nosotros para todo nuestro hermoso público. ¿Cómo estás? Bienvenida, muñeca. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Encantados, encantados de estar contigo el día de hoy. A ver, platícanos para todo nuestro hermoso público, vinculación de Bosque Urbano de Extra. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo están trabajando? Bueno, nosotros somos una asociación civil que nace en el 2005 a raíz de un gran incendio que fue uno de tantos de la primavera. A raíz de entonces, comenzamos, nos dimos cuenta de la gran necesidad que había por mejorar la calidad del aire en la ciudad y nos prometimos la meta de un habitante, un árbol. Un habitante, un árbol. Perfecto. Ahora bien, dime, ustedes comentan, un habitante, un árbol. Pero en sí, ¿cuántos árboles necesitamos? Porque es nuestro pulmón totalmente, ¿no? No, excelente tu pregunta. Mira, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en una ciudad como la nuestra deberíamos de tener cinco árboles por persona. Ah, caray. La realidad es que andamos en promedio en unos tres árboles, tres personas, perdón, por árbol, lo cual nos implica un déficit muy, muy grande de arbolado. Si a eso le sumamos que los árboles que tenemos la mayoría son viejos o están enfermos, pues estamos en una situación realmente complicada. Entonces, Bosque Urbano tiene una meta ahorita, que es llegar a los cinco millones de árboles, para que haya por lo menos uno por habitante. Este mes cumplimos tres millones de árboles desde entonces. O sea, cinco millones de árboles en toda la zona metropolitana. Es nuestra primer meta. Es su primer meta, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? O sea, ¿quién nos puede indicar qué hacer, cómo estar con ustedes, integrarnos en Bosque Urbano de Expo? Encantados. Mira, nosotros tenemos un programa permanente, que es nuestra campaña Adopta un Árbol. Nosotros regalamos doscientos cincuenta mil árboles al año. Pueden ir a nuestro vivero, que está en Avenida Patria número mil, de lunes a domingo a adoptar su árbol. Es totalmente gratuito. Y lo bonito además de nuestro programa es que son árboles. Ahí se te va a dar la orientación para que tú sepas si lo quieres poner en una maceta porque vives en un departamento y tienes un balcón, o tienes una banqueta, o tienes un jardín pequeño, amplio, está cerca de un tinaco. Todo se te va a orientar para que elijas la especie adecuada, ¿sí? Tenemos más de cien especies en el vivero para adoptar. Este arbolito se le va a dar además un seguimiento dos años más para asegurarnos que crezca muy bien y realmente produzca el oxígeno que tanto estamos esperando. Perfecto. Pues si nuestro público se quiere integrar, dime a qué teléfonos se tienen que dirigir, qué deben de decir, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, ¿cómo va a estar esto? Así es. Que nos llamen de lunes a sábado al 3123-1132. 3123-1132. Hay que se comuniquen y yo quiero adoptar un árbol. Así es. Y en nuestra página de internet que es bosqueurbanoextra.org.mx Gracias, Aurora, que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias por esto. Gracias.